La idea de dislocaciones tiene que ver con pensar diferentes formas de trabajarlo dislocado, en el sentido de aquello que se corre del lugar, aquello que se corre del lugar esperado, pero que se corre del lugar esperado no en un sentido peyorativo, sino todo lo contrario. Que se corre del lugar esperado para poder desplegar otros sentidos posibles, otros sentidos incluso en clave tecnopoética, pensando particularmente en los ejes de esta exposición. Esta es una muestra que reúne obras que hacen uso de la tecnología como pretexto, porque no es una exposición que tiene como fin último mostrar proyectos que trabajan en estas zonas de cruz, entregarse la tecnología, sino que son obras que toman medios y herramientas tecnológicas, pero como una posibilidad de, digamos, como una plataforma conceptual también para poder pensar más allá. En este caso, por ejemplo, en torno a esta noción de lo dislocado, o estas nociones de descomposición, dislocación y recomposición también. Creo que son tres obras que, por el perfil de sus artistas, por los medios y las herramientas justamente con las que trabajan, por el tipo de búsqueda que realizan, por los circuitos también, en los cuales vienen moviéndose, creo que son tres proyectos que, al ponernos en conjunto, incluso hacen andar esta maquinaria que tiene que ver con lo dislocado, ¿no? Actúan incluso y se relacionan también en torno a esa noción. No me interesa tanto la curaduría como una práctica aislada, sino que me interesa siempre entrelazada a ese otro plano que tiene que ver con la reflexión, con la docencia, con la investigación y de repente la curaduría es un terreno, creo, fértil, productivo, interesante para poder poner a prueba esas ideas y para poder tejer ideas hilando las obras.